En redes sociales se ha viralizado la forma temeraria e irresponsable en la que conduce este conductor de una mototaxi, donde expone su vida, la del pasajero y la de personas que transitan cerca del lugar donde fue grabado. Charlas de conducción de relaciones humanas han sido infructuosas para los señores conductores de la caponera. Ha sido infructuosa, valga la redundancia, el esfuerzo que han estado realizando las autoridades de Pránsito y de Intragma, el ente regulador de la ciudad capital Managua. Es necesario, y creemos en consultoría del gestor al consumidor, de que a estos señores se les quita el permiso de conducir. Eso se llama exposición de personas al peligro y atentado contra la seguridad pública. El exceso de velocidad era notorio en afirmación, que fue realizada en el barrio Bóer, en el distrito 2 de Managua. En el último informe del 12 de abril brindado por autoridades de la policía, señalaba sobre el encuentro realizado por autoridades y propietarios de estos medios de transporte sobre la circulación segura. A nivel nacional hay 102 corredores donde transitan estos vehículos. Las penalidades establecidas en la ley 431 cuando se cometen infracciones que conllevan sanciones administrativas, penales y civiles, y el cumplimiento de las disposiciones administrativas que ha establecido el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua para este medio de transporte. Todas estas acciones aquí en Managua las realizamos con el concurso del Intranma. El reporte indicaba que en la última semana se suspendieron siete permisos de operaciones por faltas graves a la ley 524 y se aplicaron 210 multas. Xochitl Mendoza, Telenorte.